Ha fallecido en horas de la mañana, pues quería ir con el cuerpo en el carro. Hasta el momento la policía los ha detenido y han tomado posesión del cuerpo. No tenemos información de quién era esta persona que acaba de fallecer. Pues ante esta situación, los familiares y la policía no han querido brindar información de lo que está sucediendo. Pero hasta el momento hemos visto, como ustedes están viendo ahorita en pantalla, que la policía ha tomado posesión del cuerpo de esta persona. Ya venía bien grave, entonces lo miraron que ya estaba muerto, entonces mejor se lo llevaron en el mismo carro. ¿Estaba sin vida cuando pretendían ingresarlo al hospital? Sí, por eso no lo entraron ni lo bajaron porque ya estaba sin vida por el camino. La baila se observa ensangrentada, ¿qué podría haberle pasado a este señor? Fue un accidente que supuestamente decía que se había chocado con un carro. ¿Atropellamiento posiblemente, la causa de la muerte? Sí, eso se decía en el hospital. Sí, ¿se trataba de una persona joven o mayor? Sí, era un joven, un joven. Un joven, lamentablemente. ¿Y los familiares los mirábamos en descontento aquí con la policía? Puede ser, pues la policía no sabía nada tampoco porque a él lo traían de auxilio al hospital. Primero que ellos, nada más que no lo atendieron porque venía sin vida, así lo dijeron los doctores. ¿Usted está desde el momento en que vio que se estacionaron? Que llegó ahí, al hospital. Tenemos entendido que la familia quería huir con el cuerpo de la persona que acaba de fallecer, pero fue detenida por la policía. La familia manifiesta enojo, según lo que pudimos notar, pues antes o detrás de cámaras, pudimos notar enojo por parte de ellos debido a que no querían que los policías tomaran o se adueñaran, por decirlo así, del cuerpo de sus familiares, quienes demuestran molestia, enojo e indignación ante esta situación. Compañeros, si no hay consulta, regresamos a Estudios Principales. Yo soy Gabriela Tábora.